Hoy vamos a explorar los increíbles beneficios de los sistemas de baterías que no exportan y cómo puede ayudarte a ahorrar dinero mientras maximizas tu energía solar. Primero, ¿qué es un sistema de baterías no exportación? Es un sistema donde las baterías almacenan la energía solar que generas durante el día, para que puedas usarla incluso cuando no hay sol. Esto significa que no tendrás que depender tanto de la red eléctrica y podrás evitar esas molestias tarifas adicionales de las compañías eléctricas. Con sensores especiales, este sistema mide cuánta energía necesitas y utiliza primero la energía solar almacenada, reduciendo o incluso eliminando su consumo de la red eléctrica. Seguirás conectado a la red por si acaso, pero tu dependencia de ella será mucho menor. Una de las mayores ventajas de usar este sistema son los ahorros. Ahora mismo puedes aprovechar de un crédito fiscal del 30%. Cuando inviertes en energía solar y baterías. Y si vives en el estado de Nuevo México, puedes ahorrar incluso 10% adicional con solar. Es un gran incentivo para hacer el cambio. Así que, si estás buscando sacar el máximo provecho a tus paneles solares y ahorrar un buen dinero, un sistema de baterías de no exportación es la mejor opción. Para más información, llame al 915-400-2995. Llámanos ya o visítanos en la red solarsmartliving.com. Hasta la próxima, amigos.